Estamos una vez más desde el Progreso de Lloro. Aquí estamos en vivo, en vivo y a todo color para el mundo entero. Aquí está el apóstol Santiago, la pesadilla de los pastores corruptos, la pesadilla de los pastores hijos del diablo. Para eso Dios me levantó, para hacer la pesadilla de estos chuchos. Aquí estamos sentados en una silla para exaltar y glorificar el nombre de mi amado Salvador del mundo. Es un gozo saludarles a todos, una vez más, es un gozo saludarles a todos, de igual manera entre varones y mujeres, es un gozo saludarles. A donde quiera que ustedes estén, para mirar esta transmisión, es un gozo saludarles. Qué bueno es mi Padre Celestial que mientras me da este aire que manda, sigo adorándole, sigo exaltándole. Él no me cobra ni un cinquito por mandar este aire, que es lindo. Si este aire, él lo detuviera, a quien viviera. Si lo detuviera, tan siquiera unos cinco minutos, fuera tendalada en el suelo. Tendalada en el suelo. Qué cosa va que él manda las cosas gratuitamente, va. Qué lindo es Dios, mi alma alaba al Padre, yo por eso no dejaré de exaltar ese nombre. Estoy muy agradecido, créanlo. Estoy muy agradecido, porque él es bueno y para siempre son sus misericordias. Mi alma alaba al que me ha regalado la vida. Aquí estamos en Progreso y Oro. Ya cayó la noche, ya viene oscureciendo. Pero le doy gracias a Dios en todo, como decía Pablo. Le doy gracias a Dios en todo. En escasez y en abundancia y en todo, pues. Le doy gracias. Porque él es el que cuida de mí y nadie más. Yo no ando guardaespaldas como andan los narcos. Como anda Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández anda con carros blindados. Porque sabe que es un buen corrupto. Él sabe que es un buen delincuente. Él sabe que anda torcido como el viril del chancho. Y anda en carros blindados. Y anda que porque anda en carros blindados no se va a morir. Ya está escrito en Hebreo 9.27. De la manera que esté establecido que los hombres mueran una sola vez. Ya puede andar los carros blindados como lo andan desde narcos. Vas a parar las patas de un momento a otro. Porque en la boca de Dios no hay mentira, pues. ¿Quién dice que en la boca de Dios hay mentira? Y no hay mentira. De la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Así es de que a Juan Orlando Hernández. Esos carros blindados que andan. Más bien le van a salir para que. Le van a servir para que le metan juego. Juntamente con ellos. Así como lo oye. El hombre es tonto. El hombre es completamente una bestia. Por eso así lo trata el Salmo 49.20. Así los trata. Son estúpidos. Allá anda el hombre con guardaespaldas. Con carros blindados. Porque ellos saben que son corruptos. Son delincuentes. Pero de los ojos de Jehová no se escapan animales. Dios ya lo tiene en la mira a ustedes. Si él quisiera. Dice en Lucas 1.37. ¿Qué cosa? Hay. Así lo dice Jeremías. Se me escapa esta lectura. Que dice que él es Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí. No hay nada pues. Jeremías 32.27. Parece que ahí está esa lectura. Jeremías 32.27. Dice que él es Dios de toda carne. Oiga. De toda carne. Habrá algo difícil para mí. ¿Qué es lo que hay difícil para Dios? No hay nada. Si él quiere matar a Juan Orlando Hernández. Lo mata pues. Ya. Si lo quiere matar. Lo mata. Ya no dicen primero a Samuel 2.6. Jehová mata. Jehová da vida. Si él quisiera matar a todos los corruptos. Delincuentes. Él los mata. Pero ya les tiene reservado el día. Cuando los va a destruir. Porque hay una palabra. Se me escapa esta lectura. Cuando dice que. De mañana va a destruir. A los impíos. Oiga. De mañana. Será la destrucción. Para estos animales. Así es de que la palabra de Dios no falla. No miente. Los predicadores maricones. Afeminados. Es que no pueden hablar la verdad. Porque les hace falta testerona. A estos basura. Ah. Les falta testículos. A estos desgraciados. Por eso solo hablan de prosperidad. Y que Dios es amor. Y que Dios es amor. Ya hablar de ira. No quieren estos desgraciados. Porque saben que se les va. El bocado de la jeta. A estos perros. Si hablan de ira. Se les va el bocado. De las tapas. A estos maduras. Que bueno es Dios mi alma. Alaba Jehová. No sé. Pero yo me gozo. Con el maestro de maestro y pastor de pastores. Glorifico ese nombre. De mi amado salvador del mundo. Créalo. Créalo que lo glorifico. Aquí estoy sentadito. En una silla. Relajado. Mandando esta palabra. A los rincones de la tierra. Aquí la estoy mandando. Para. Que no vayan a decir estos animales. Que no oyeron palabra. Viva de lo alto. Ahí cuando se muere un chancho. Ahí van un montón de prostitutos. De la católica. Y un montón de flojas. A tocar la campana. Tinc. 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 Para mí. Lo que. Lo que he. Podido. Observar. Que tocan la campana. Porque ese desgraciado va para el infierno. Esa es la evidencia. Que puedo entender. Que ese perro. O esa perra que murió. Va rumbo al infierno. Es el sonido que dan. Que van para el infierno. Todos los desgraciados. A. Mafufos. Marihuanes. Eso es lo que hace. Esa prostituta iglesia. Un montón de marihuaneros. Y marihuaneras. Ahí pasan arruñándose la cara. A saber en qué parte la escritura. Dice que hay que arruñarse la cara. A saber. En qué parte la escritura. Se han sacado estos perros. Y este atajo es perra. Que hay que arruñar de la cara. O hay que hartar de un pedazo de estiércol. Como se lo hartan esta basura. Pedacito de estiércol. Que se echa a la boca el cura. Y la monja prostituta. Y toda la basura de la iglesia católica. Que es envergüenzada de estos perros. Esa tuercada. Así me la prestarían un poquito. Ese pedazo de harina que se hartan. Me pupeo en ella. Y lo orino y lo pisoteo. ¿Ah? Y piensan ustedes que Dios me iba a castigar. Por hacerles a esa puercada. De orinarme y pupearme. En esa hostia. Y Dios más bien se gozaría. Que lo hiciera pues. Para que no sean brutos estos perros. Y este atajo es prostituta. Prostituta. Dios se gozaría. Que yo me orinara y me pupeara. En esa hostia maldita. Así como lo oye. Mi alma alaba al padre. No tengo miedo. Arrinconar esta perra iglesia. Con todo el basural. Que es cierta. Yo no tengo miedo de decirle la verdad. Esto es basura. Porque sé que yo estoy consciente. Que me escogió para morir. Yo no le tengo miedo a la muerte. Ahora para. Hablar la verdad. Hay que estar dispuesto. Para olvidar a este mundo. Porque hay que dejarlo todo. Dijo Cristo. Para poder ganar. La corona de la vida. Bendito es Dios. Mi alma alaba al padre. Así es de que. Ya saben ustedes. Que aquí estoy en progreso. Lloro y mañana. Si Dios me lo permite. No me han asesinado. Estaré viajando. Para la capital de este país corrupto. A Tegucigalpa. Así es de que. Un saludo para Milton. El perro amarillo. Tal vez lo miraremos Milton. En Tegucigalpa. No se citará al frente. De esta transmisión Milton. Se me ha escapado tu número. Si alguien lo tiene. Me lo puede mandar. A través. De WhatsApp. O me pueden llamar. Para decirme hermano. Este es el número de Milton. El perro amarillo. Quisiera mirarlo a Milton. Cara a cara. Y darle un abrazo. Y orar. Por esta persona. Bendito es Dios. Mi alma lava a Jehová. De los periodistas. Que he mirado. Que agarran a estos desgraciados. Corruptos. Delincuentes. Sin lástima. Con la verdad. Ese es el único periodista. Milton. El perro amarillo. Ese es el que me deja a mí. ¿Ah? Así como lo voy a hablar. Me deja con la boca abierta. De ver que. Un hombre de estos. Que no está perseverándome. A cómo le dice la verdad al pueblo. Es necesario orar por Milton. El perro amarillo. Yo creo que será. Único periodista. De aquí de Honduras. Que se ha dispuesto a morir. Hablándole la verdad. A todos estos tacuacines. Ladrones. Hijos del diablo. Mi alma. Alaba a Jehová. Milton. Es un gozo saludarte. A donde quiera que esté. Dar el número de. De Milton. El perro amarillo. Me lo pueden mandar. A mí me lo dieron un día. Pero se me ha escapado. Me voy a mandar mano. Porque mañana. Si Dios lo permite. Voy a estar en Tegucigalpa. Allá voy a estar. En la capital. De este país. Corrupto. De Honduras. Así es de que. Les informo a ustedes. Para que sepan ustedes. Que estará. En Tegucigalpa. Bendito es Dios. Así es de que. Un abrazo. Para todos ustedes. Y que Dios los guarde. Al mismo tiempo. Tenga misericordia de ustedes. Y cierro. Esta transmisión. La luz. Y. Que.